Ok, casi. Bueno, a la madre, güey. Bueno, yo estaba ya diciendo así, voy a grabar un video, pero después dije ¿Te gusta el pepino? Y pues puse eso en mi Instagram, para que no tenía. Pero bueno, sí tengo. Puse eso en mi Facebook, una mentira, no puse nada. No, no puse nada. Puse, ¿Te gusta el pepino? Y alguien respondió, si me gusta el pepino. No, bueno ya, con un relleno que va más de 30 segundos para llegar a los 10 minutos que ni me pagan. Creo que estaría bien, ¿verdad? Spam, spam. Ya veo que cuando le mate a alguien va a decir Martín, el bro, y se preguntan por el nombre. Aunque veanlo, veanlo. Sí, brocha. De acá, Martín, el bro. Y es porque me gusta Steven, el bro. Y de hecho fue uno de los youtubers que me animó a hacerlo a la madre. Y fue uno de los youtubers que me inspiró a entrar al mundo de YouTube. Que fue Steven, el bro, su canal está en la descripción. Pero bueno. Quiero dar mi opinión sobre el tema de Huawei. Yo sé. A ver. Bueno. Pues eso nomás quería decir. Que me toquen los... Ah, me toquen los antiterroristas. Y ya va a terminar. O sea, what the fuck. Apenas me empecé ya a grabar el video, ya. No puedo decir groserías. Bueno, sí. ¡Coño! Dale equipo, pero... ¿Qué te va a quedar? Podemos matar a más de 100 en un... Ok, eso no valió porque apenas acabé de entrar. Rayos. Póndeme a todo uno. Ya veo. Me ponen dónde va a terminar. Te juro siempre. En casi ninguna partida me ponen a empezar. Cuando ya está terminando. Bueno, ya veo el spam que estoy haciendo. Vale. Ya no sé qué comentar. Pero, ¿te gusta el pepino? Ok, sé que no tiene nada que ver. Uh, me tocaron. Ahora sí me toca los antiterroristas. Pero cuando voy perdiendo... Ya va a terminar, o sea. ¡Qué verga! Pero no, que no. Pero sí, ni puedo entrar en una partida. Apenas acabé de entrar, o sea. What the fuck? Excuse me, what the fuck. Es por eso me gusta más standoff que critical ops. Ya di mi opinión. Poneme ya en una partida que empiece en tiempo completo. A ver. A ver. Vos. Brewerby. Poneme en una partida que esté a tiempo completo. ¡Oh, sí! Puse una partida donde estoy completo. ¡Bien! Prepárate. Ya me preparé. Ya me preparé. Se perdió la red. Pero si cuando tenía por Wi-Fi no me aparecía eso. So, que... So, que... Tu humillación soy la primera kill. Yo... Yo no sé si esto es triste. Con un aca de un disparo. ¿Se puede denunciarle, por favor, por hacker? Se me va a dar un disparo. No sé si esto es triste. Uf. ¿Qué más? No hay nada detrás mío. Voy a dejar de franquear. ¿Cómo? Si ni me dio por ahí. O sea, díganme, díganme, díganme. ¡Joder, qué ciego! Que ya veo que soy el primero de mí. ¡Morite! A ver, pero si le disparó al otro. Pero si le disparó al otro. No me dio a mí. ¿Cómo? Se estaba disparando por debajo. Se estaba disparando por debajo. O sea, ya me veo acá el hacker. Toma. No mata. Hijo de pu. Pueblo cristiano. Me cago en todo, ¿eh? Pero no dispara. No dispara a este arma. ¿Qué es lo que hace acá? O sea, si yo le doy de acá no me ve. Ok, se apreció el cuerpo. Ya me puede ver. Ok, let's go. ¿Por qué me voy a entrar en notificaciones? ¿Ya? Standup es mejor. Toma. Sí, Standup es mejor. A ver, por favor. ¿Qué? Traíanme a Thanos. ¿Por qué todos se van hacia ahí? Que yo no sé si mi equipo es retrasado. Ah, ¿cómo me ve? ¿Cómo me ve? Si estaba por ahí. Y no estaba ahí. Moriste de la puta que el terrorismo parió. Uy, asistencia. Vale. ¡Con un franco! ¡Con un franco! Yo no sé si lleva Ninebot. ¿Qué pedo con el... ¡Qué pueblo cristiano de misa temprano! ¡Qué pende caca este equipo! ¡Pende caca este equipo! ¡Qué pende caca el equipo! ¡Mátale, pues! ¡Oh, madre! A ver, confío en vos armada. Están... Dino a nadie. No es que confiarme. ¡Hola, madre! ¡Cómo me vio! ¡Cómo me vio! Por eso no tengo novia Yo me voy a quedar acá Y en pedo hay un franco ¿Dónde está el franco? Cada uno es que me estoy a punto En serio pensé que se acabó el video ¡Ale moriste! ¡Y me roban la kill! ¡Cómo no! Aparte un equipo que no defiende bien También un equipo que roba kills Tengo el mejor equipo de la historia Es que No sé si el equipo se va a todos a un lado Obviamente vamos a perder ¿O qué hace acá? Uno muerto Y me mata a uno de vida Te lo vamos a hacer Al inútil Yo tengo que hacer esto en mi equipo ya Toma vos Toma pistola Me voy Me disparan ¿Cómo me da? ¿Cuánto disparan? Retrocede Que verga Que verga ¿Por qué no le dan con los mejores? ¿Por qué no le dan con los mejores? Rápago Tuturutú ¿Qué tuturutú? ¿Qué ni tuturutú? Perdón Ah, me quiere robar la kill Y no sé nada ¿Verdad? Ya No, no Una triple Una triple Ya da Se llama Man Superman Ya Con serio Equipo 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 plan de caca Equipo plan de caca Mira primero Soy primero ¿Verdad? Primero Me baté veintiséis Veintitrés Nosotros solo cinco Ah, por eso Soy pro ¿Y con qué me pone free? Free fire Ya iba a ser Soy pro ¿Y con quién me pone Crickalops? Con más noobs Vamos a hacer esto Demolición Y con esto Si voy a usarla Víctor No tengo dinero ¿Verdad? ¿Qué quieren las granadas? Vale ya ¿Por qué ellos tienen ametralladoras? Yo que recuerdo Jugar este juego Solo en una ronda Se tenían Para trazar más Quítate ¿Un inválido? O sea Mira ¿Qué es vos tenés Una pistola Con silenciador? ¿De qué te va a servir Decime vos? Ya te van a matar Pistola con silenciador Qué inútil Qué inútil Ándate por el otro lado Ándate por el otro lado ¿Qué le vas a matar Al cuchillo? Deja Tener un cuchillo así Es un inútil ¿Y dónde se va? Ya Te quedan dos Se van a morir Se atás 47 de vida ¿Y por qué los otros Pararon? No sé Deja de hacer eso ¿Cómo se puede anunciar? La bomba ha sido plantada ¿Dónde? Ahí en el bebé Desactivó la planta Inútil Poris Inútil Ahí mismo Ya te goté Una Víctor ¿Por qué todos se van a decir No van a venir por acá Ese ya se murió Vale Vale Bueno Vale Ese tiene Campeamos acá Y listo Vale Asistencia ¿Pero cómo? De un disparo Ese es el más pro ¿Y dónde disparas? Te amo ¿Cómo te llamas? Maestro BR Te amo Te amo Te amo Te amo Te quiero ¿Por qué disparas? ¿Por qué disparas? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Te una pistola Te una pistola Y botón Y una metralla Te amo Te amo Te amo Qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil Ay, yo soy más ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué mierda Se vacía la granada No 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 uno muerto, ya muerto, muerto, tranquilo, bro, vale, ya no tengo, vale, maestro, verlo, toma, es que me enseñó maestro BL, que me enseñó, oh no, maldición, vamos, venga luna maestro BL, no, este es mi color, estoy gastando dinero de balde, vamos, Esparta, ¡Tum, tum, nene! Ok. ¡Toss en el smoke grenade! ¡Te di un escopetazo! ¡No, Maestro Verde perdimos! ¡Sin Maestro Verde perdimos! ¡Es que Maestro Verde! ¡Ey, vale! ¡Pone uno! ¡Uh, vale! ¡Volvió Maestro Verde! ¡Ganamos! 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 Vale, creo que ese es mi cuerpo. ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Maestro Verde! ¡Ah, no, no! ¡La Maestro Verde! ¡Vos podés! ¡Mátele! ¡Mátele! ¡Vamos! 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 me hizo una doble me hizo una doble me hizo una doble vale vale, es que igual vale, es buena no, 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 no es que la muestra verde yo me hizo una doble así, rame y no por detrás pero yo le dije en el perro, búscate otro ahora se me va a poner la dual cualquiera es el que tiene un maestro, deféndalo imbécil no, no, man ese super pro maestro verde no murió vale, no murió, vale, no murió por detrás, por detrás vale vos planta vos planta vos planta vos planta andamos así de simple así de simple o sea ya es que voy a poner la carpeta la verdad que me gustó esta pistola vale la bomba tiene Tupac le he tirado una granada imbécil reach wins así ya ya está está hello vamos pase nivel tres un segundo le pase a maestro le pase a mi Dios le pase a maestro a mi Dios le pase a mi Dios ¿saben lo que me siente? pasarle a un Dios yo creo que con esa doble que me hice así de pistola que soy el Dios acá soy, soy el Dios soy soy el amo soy soy no sé fue a maestro verde y a y a Alexandra no 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 Alexandra no ve esto no no ve me quedo con esta pistola vamos a perder vale ok let's go como que se perdió la regleta como que se perdió la regleta oh oh shit vale yo confío en Tupac 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 por atrás no están por acá no no si lo matan Tupac perdimos pero Tupac es pro Tupac no se muere dos contra uno Tupac oh poder vale ahí hay uno Tupac ahí está ahí está buena Tupac bueno es que lo tengo que escribir grande Tupac no esta grande Tupac y se fueron a ley con oh Tupac 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 no y alarma un pastel ¡ah no! no sé voy a comprar mi escopeta vamos con Tupac a Lepro ya me sigo nomás ¡ah no no! ¡Cuidado Tupac! ¡Cuidado Tupac! ¿Qué? ¡Mari! ¡Con! ¡Nés! ¡Maricones en mayúscula! ¡Ya! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me cansé, me cansé! ¡Mari! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Inútil! ¡Ya lo decía yo! ¡Ya lo decía yo! ¡No! uno, y mala, a ver quien fue, es que, que venga quien venga, a ver quien fue el que se burló Tupac, y me mató, lo voy a reventar, dos, Pokémon dice Le envío su chiste para que pienses que es bueno Y no me gustó su chiste Pero para reírnos Es nuestro compañero Si eres el compañero de mi escuela Y me olvidó su chiste Es porque no era gracioso Pero vale ver el brother ¡Postin Fly! ¡Moc out! ¡Ale! ¡Hí, ya ya! ¡Cantle usted! Ya no tengo la bomba Uy, perdí Vale Oh shit, oh shit Vale, vos podés Vos podés Buena Por detrás Buena Por detrás Sos solo vos Sos solo vos, Fabri Y el otro Es solo ese O sea, uno contra uno 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 Y ya Ay, pero Tupac está 100, Tupac está 100 Con Tupac Ganaremos Ganaremos Llegaremos Y va Tupac 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 Tómalo con Tupac Imbécil, te creas muy gracia No, 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 Tupac 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 Vale, acá está la acción con Fabri Tupac 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 Yo no voy primero. Yo no voy, no van a remontar. La persona está acá. Sí, creo que es mejor. Ya muerto. Tupac, son dos contra uno. Ahí, Tupac. Dale, Tupac. Uno de nosotros se desconectó. Toma. Y perdiste porque estás a cuatro de vida. Toma. Tupac, está fundito. Ah, te estás burlando de mí. Te estás burlando de mí. No somos uno menos. Pero si le matamos, no empatamos. Tupac. 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 No Firing the horn Oh shit A pistola A pistola Vamos a pistola A pistola El ultimo A pistola Treinta y seis minutos Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Dejen un like Veanle